Mami, si tú estás buena y yo estoy bueno, pues vamos a coger justo por donde tú y yo sabemos Es que si tú estás buena y yo estoy bueno, pues vamos a coger justo Mami, yo estoy puesto pa' ti, dime cuándo es, yo quiero llegarte, dime dónde es Te quiero dar, Bambini, duro como es, espérame con tu amiga que aquí somos tres Desacatado, estamos ruling de programado, tu novio ya anda aquí ya, porque a tu chapa le dice guachao Desacatado, ando ruling de programado, tu novio ya anda aquí ya, porque a tu chapa le dice guachao Mami, dale Bambini o pon, dale papi lombón, no sé lo que dices, a mí me gusta tu culón, mamón A la novia tuya le odio sin condón, ella a mí me que lo pide, paciente y se caliente Ahora bajé con Dixon y DJ 28, dije con mi moto, porque es grande el bizcocho Si tú tenés problemas, ponme claro, no es machocho, que daño tu plan como jabón en el sancocho Mami, si tú estás buena y yo estoy bueno, pues vamos a coger justo por donde tú y yo sabemos Es que si tú estás buena y yo estoy bueno, pues vamos a coger justo Oye mami La ropa ya sola se empieza a quitar, le gusta matar cuando está arrebatada Quiere que le rompe el hoyito de atrás y yo que no romco la voy a penetrar Después de beber vámonos por lo curro, yo sé que soy mío, de eso estoy seguro Ella me lo entrega porque yo soy duro, una malona me mueve ese culo Ya, Dixon Was, oye Dixon Was, ya En esta vuelta bajé con DJ Loco 28 ¡Suscríbete al canal!